A ver, cada obra social tiene un régimen y condiciones determinadas y a su vez el médico tiene libertad de elegir si con esta obra social puedo atender o no puedo atender independientemente de los de estar o no estar en el colegio médico. Hay colegas que atienden con todas las obras sociales y hay colegas que dicen con esta obra social yo no me atiendo o no quiero atender, entonces no atiende. Hoy en día de los médicos que te nombré hay dos sectores que estamos en falta todavía pero esperamos que de una u otra manera este problema se solucione, que es el sector de ginecología y el sector de traumatología. El resto de las especialidades en general las que hay en Bolsón están cubiertas y lo que no lo atiende gente de Bariloche, por ejemplo el tema oncología, Bolsón no tiene, viene gente de Bariloche, la atienden sin ningún tipo de problemas. Y las obras sociales tienen ciclos, es decir que andan muy bien, otras veces que andan muy mal. Hoy te digo que a través del colegio médico se ha logrado estabilizar bastante este tema, es decir evitar el tema de los atrasos, tener mejores convenios y seguimos atendiendo. A algunos les interesa y atiende y a los que no les interesa o no quiere se los respeta y no se atiende. Gracias por ver el video.